¿Qué onda amigos? El día de hoy ya tenemos disponible el nuevo Dragoncito Karma Heroico El Dragon Karma Heroico más esperado de Dragon City Que va a llegar para este 17 de noviembre en el Black Friday O sea que nada más faltan dos días para que se habilite esta bestia en el juego Pero nosotros ya lo tenemos acá, antes de tiempo para probarlo en batalla y ver que tan bueno es este dragón Vamos a ver por fin, de una vez por todas, cuáles son los elementos que va a tener este dragoncito Cómo son las habilidades especiales que tiene este dragón Y vamos a sacarnos la duda si es que este va a ser el nuevo dragón machetado de Dragon City Vamos a averiguarlo en este video Pero antes no te olvides de estar suscrito al canal y dejar tu hermoso like para estar participando por la bocha cerdita de todos los fines de semana Y no te olvides de mandar una captura por Instagram que lo vas a tener también aquí abajito en la descripción De que estás suscrito al canal y una de esas te voy a responder Así que dale que estás esperando participar por la bocha cerdita de todos los fines de semana Y bueno amigos, dicho todo esto vamos a entrar a ver qué onda este dragoncito nuevo Karma que ha salido el día de hoy Ya tenemos habilitado al dragón Lamentablemente el nombrecito del Karma no está disponible todavía ya que este dragón lo estamos obteniendo antes de tiempo Y bueno amigos, tal cual como se venía diciendo, la skin del dragón no ha sido modificada, está todo totalmente igual Me gustan las alas que tiene este dragón Vamos a ver por fin, de una sola vez por todas, qué elementos tiene este dragón al final de cuentas Primero y principal le atinamos todo el mundo creo Porque dijimos que el elemento principal iba a ser el elemento caos Lo que sí yo la atiné fue el elemento primario Este yo había dicho que iba a tener y por suerte sí le han agregado ese elemento primario No sé por qué pero tenía la pinta de que iba a llevar este elemento Aparte de eso también tiene el elemento viento Que creo que por la cola nada más ya iba a llevar el elemento viento este dragón Y bueno al final de todo el elemento hielo que no sé por qué tiene el elemento hielo Si este dragón está demasiado desabrigado mostrando todos sus músculos Etapa de cría de este dragón está muy bonita, ya la conocíamos todo el mundo Pero lo más interesante de este dragón son las dos skins que traes ahora mismo Este dragón, ¿cómo que dos skins dragónics? Si, dos skins va a traer este guachín Ya que una va a ser una skin exclusiva que va a llegar junto con el dragoncito Que lo vamos a poder obtener mientras hagamos una misiones Que está muy buena la verdad, dorada Me gusta, me gusta la armadura que lleva en la cabeza, todo Pero de ahí en la parte de abajo no le veo mucho la diferencia Luego tenemos la skin que va a venir con el pase divino Si entramos por acá nos vamos a encontrar con la skin que vendrá cuando vayamos a comprar el pase de élite Ya que lleva el símbolo del pase de élite O sea el pase más caro que puedes adquirir en Dragon City Ah, ahora todo tiene sentido Este skin va a ser de pase de élite Y este skin va a ser cuando te compres el pase de manera normal El pase de 8 dólares Y para tener la skin supongo que vas a tener que pagar más de 20 dólares Pero esto es una locura, parece un samurai amigo Me encanta como le queda con el símbolo del pase de élite Creo que este es el dragón más pay to win que vi en mi vida Ahora sí, vamos a ver qué ataques especiales tiene este dragón Primero y principal encontramos el elemento caos Con el ataque Karma Jin Que son las nuevas habilidades especiales que se habilitaron el día de ayer de este dragón Pero yo no sabía de que este dragón iba a traer las dos habilidades especiales Porque encontramos Karma Jin y Karma Jin en la parte de abajo Karma Jin lo que hace es provocar daño a todos los oponentes Le vamos a sacar una cierta cantidad de vida Que suele ser muy poca Ya que es un ataque dividido O sea que le vamos a sacar 120.000 o 130.000 dividido en 3 dragones Y el ataque de abajo nos dice Karma Jin Que cura en cierta medida a todos los aliados O sea, no va a ser un gran porcentaje de curación Pero bueno, de igual manera lo vamos a poder curar a nuestros aliados Y no se olviden amigos de que este es un dragón Karma Y este guachín Aparte de tener estos ataques especiales Trae la habilidad especial de todos los Karmas Esa habilidad que te ataja un ataque Y te devuelve con el doble de daño Y vamos a verlo ahora mismo en batalla Porque yo ya no me aguanto las ganas de poder pelear con este dragón Entramos por acá He seleccionado a 3 dragoncitos Karma a grado número 5 a nivel 70 Lo más poderoso que se puede tener en el juego Para de esta manera ver cuánto es lo máximo de daño que puede llegar a hacer este dragón Vamos a empezar con este combate Y vamos a sacarnos la duda por fin de una sola vez por todas Cómo va a ser el final de este dragoncito Karma Muy bien, ya tenemos nuestros oponentes Que puse lo más fuerte de todos los que tengo en mi otra cuenta El vampiro Vudú y el dios sangriento Y un tectónico para rematar Bueno, vamos a darle con la habilidad del Karma Jin primero Para hacerle daño a todos nuestros oponentes A ver, vamos a ver cuánto le va a sacar a nivel máximo Ojo, le acabo de sacar un crítico al vampiro Vudú Ya que es un ataque al elemento caos El tectónico me ataca Se me activa la habilidad especial Pero de igual manera me hizo daño este guachín Ya que la habilidad del tectónico Lamentablemente una habilidad especial del Karma No lo puede esquivar Pero bueno, recibimos el daño que no fue mucho Pero ya tenemos activada ahora sí La habilidad especial de nuestro dragoncito Karma Que no puede ser que este dragón amigo Tenga 3 cosas especiales en él Es demasiado pain to win ahora que lo pienso Y ahora con la habilidad especial Vamos a utilizar el ataque de Karma Jin Que cura en cierta medida a todos sus aliados Ahora la pregunta es ¿Cuál habilidad especial del doble de daño curará más a los aliados? Vamos a ver, le damos con Karma Jin Vamos a ver cuánto nos curamos de vida en total 32.000 para todos Bueno, no aumentó nada Pero ojo, no me ha deshabilitado el ataque especial del dragocito Karma Eso está bastante bueno Vamos a guardar el ataque especial para otro dragón O quieren que le saquemos crítico con el elemento primario Creo que eso va a ser mucho mejor Vamos a ver cuánto le sacamos de crítico Con una habilidad que ya tiene crítico Vamos a ver con corte temporal Y el tectónico lo vamos a sacar La cantidad de 363.000 de daño Es un montón amigo No amigo, encima se me activa de nuevo la habilidad especial Y este tiene tono extra Así que no me hace nada Pero en el segundo ataque ya me hace algo Sí, acá viene el segundo ataque Y acá me va a quitar vida A ver Sí, me saco 44.000 de daño Bueno, el vampiro Voodoo creo que no tiene nada que hacer Ya que este dragón Karma heroico Maestro Le puede sacar crítico al Voodoo Tranquilamente con el elemento caos Vamos a ver cuánto daño le vamos a hacer A este dragón y al oponente Creo que con este ataque nomás ya voy a poder ganar el combate Vamos a darle con el ataque especial de Karma Jin Realizándole daño a todos nuestros oponentes Le dice Uy, no, no, no Pensé que le íbamos a sacar tanto Pobre dragoncito vampiro Voodoo No duró nada de combate Y lo mejor de todo es que Este dragoncito dios sangriento ya tiene poca vida Encima se me activa de nuevo la habilidad especial Pero a mi otros dragoncitos no se le activaron Lamentablemente Solo se le activó a este dragoncito Karma Y ojo Si tenemos suerte Se puede activar la habilidad especial En los tres Karmas a la vez Cuando recibimos un ataque Al estilo del vampiro dios sangriento Ese ataque que causa daño a todos los oponentes Pero en este caso Solo se me activó la habilidad especial En este dragoncito Karma Vamos a darle ahora si Con Karma Junk Primero lo recuperamos un poco de vida Aunque no va a ser mucho eh 32.000 No, 33.000 en este caso Bueno, vampiro del sangrito Hacé algo, loco No me podés destruir Tengo el dragón más chitado del juego Ni siquiera termino de usar Al primer dragoncito Karma Vamos a cambiar de dragón Y le voy a dar con Karma Jin Quiero ver cuánto le sacamos Solamente haciéndole el ataque a un solo dragón 103.000 de daño Bueno, bastante bien amigo Y de esta manera Terminamos con el combate Y mira No hemos sufrido casi nada de daño Nada amigos Este dragón está demasiado roto En mi opinión Cerramos esto y amigos No me queda nada más que decir El dragoncito Karma El noble dragón Karma maestro Está demasiado Demasiado fuera de nivel Y en mi opinión Yo digo que es uno de los dragones Más fáciles de usar Ya te traes las habilidades No tenés que hacer ninguna estrategia Cuando los usés en batalla Lamentablemente para conseguir este dragón Va a ser demasiado Pay to win Así que voy a guardar dinerito No sé si ustedes también lo van a hacer Pero yo me estoy ahorrando mi dinerito Para poder comprarme el pase Apenas se habilite en el juego Y recuerden amigos Que este dragoncito Va a tener su propio pase de vino Que va a durar Siete días Solamente una semana De este pase de vino Ya que va a salir el día viernes Con el evento del Black Friday Y obviamente vamos a estar trayendo Un video Cuando los desbloqueamos A este dragoncito Karma heroico Que no puede estar más roto Dragon City No sé qué hizo con este dragón Le ha dado todo lo que se le podía dar A un dragón Recupera vida Y encima daña a todos los oponentes Dale dragoncito ¿Qué sigue después boludo? Encima tiene la habilidad especial De los Karma boludo Qué locura de dragón Y bueno Quiero que dejen en los comentarios Qué puntaje le dan a este dragoncito Karma Yo le doy un 10 de 10 Y le doy este puntaje Ya que es uno de los dragones Si no te digo El dragón más fuerte del juego Ya que los elementos Están demasiado rotos Y ni hablar de las 3 habilidades especiales Que trae Encima trae 2 skins Algo que no se ha visto Nunca en un dragón heroico Y bueno amigos Ya está No sé qué más decir de este Karma Me quedé sin pulmones Pero bueno Espero que lo puedan conseguir De manera gratis En el Black Friday Amigos Y me despido yo Hasta el siguiente video Adiós maestros dragoneros Amigos 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 Amigos